Muchas gracias compañeros, nos ubicamos desde las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Tocoa. Fuertes, constantes y abusivos apagones en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón y en Tocoa, han dejado grandes pérdidas para los comerciantes. Me acompaña el titular de la Cámara de Comercio, Saúl Alemán. Saúl, ¿cuál es el posicionamiento de la empresa privada en Tocoa ante los groseros y constantes apagones que se han dado en los últimos días? Bien, pudiera mencionar la palabra alarmante como posicionamiento, pero no es lo correcto. Lo correcto es que estamos bajo una posición justa, porque estamos tratando nosotros de ahorita decirle al presidente de la República de manera directa que hemos estado sintiendo atropellos muy fuertes de parte del gobierno, no solo en el tema energético, sino que en otros temas también. Así es que creo que llegó el momento de poner las cartas en la mesa. Estamos nosotros, nuestra fuerza laboral que ya no puede trabar, tenemos más de una semana, dos semanas de no tener luz ni en el día ni en la noche. Uno nos andamos desvelados, las altas temperaturas no podemos descansar tranquilos y por ende entramos al día ya cansados, ya agotados y el rendimiento es muy bajo. Como para también tomar en cuenta el comercio, el comercio está con altos costos porque tiene que mantener plantas para generar su energía de manera muy prolongada. El consumo de combustible a otros se les dañan los productos. O sea, Colón, la región atlántica, el Valle Arriba, toda una región del litoral atlántica casi colapsada por culpa de la irresponsabilidad del gobierno de la República. Saúl, y se dijo que la alternativa, la solución era la hidroeléctrica que se instaló en Olancho. También se dijo que otra solución era la hidroeléctrica de Santa Fe. Y no sabemos qué ha pasado con la generación de estas dos hidroeléctricas. Bueno, con todo eso se han estado burlando de nosotros, porque aunque los proyectos se hayan hecho también, también se han hecho a medias. Se decía que iban a arreglar o a corregir el problema del déficit y no se corrijo, más bien al contrario, esas son oportunidades para que grupos menores se beneficien. Cuando hayan ese tipo de proyectos van unos a la bulla y otros a la cabulla. Realmente no ha sido alternativa. Para poder irnos a sentar a la banca de un parque, tenemos que tener nuestro corazón y nuestro estómago tranquilo. Y nuestra bolsa por lo menos para poder enfrentar los problemas de nuestra familia. Pero ni así, de la única manera que muchas personas nos podemos ir a sentar al parque es para ir a analizar en qué momento armamos la siguiente caravana para irnos. Bien, gracias. Saúl Alemán con nosotros en este contacto informativo. Molestia, inconformidad sobre los constantes apagones, reportan muchas pérdidas en el comercio y sobre todo el mal estado de humor de las personas por tener que ir totalmente desvelados a trabajar. Hoy a las 5 es la actividad, a las 5 de la tarde en el parque, hay convocatoria para una marcha pacífica de antorchas, dando a conocer su molestia con la empresa nacional de energía eléctrica y lógicamente HCH como medio informativo estará presente para dar a conocer lo que va a ocurrir. Con la cámara de Hugo Varela, Oscar López, volvemos a Tegucigalpa.